Durante el fin de semana, los centros de vacunación recibieron gran afluencia de personas justamente buscando que vacunaran a los niños a partir de los 12 años. Durante el fin de semana se estuvo habilitado varios puestos de vacunación a nivel nacional, principalmente en el área metropolitana, quienes estuvieron inmunizando a las personas a partir de las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Nosotros visitamos varios de estos centros de vacunación en donde hubo gran afluencia de personas, principalmente en aquellos que iniciaron con la inmunización de menores de edad, aquellos que son de 12 hasta los 17 años. Uno de estos centros de vacunación fue en la Plaza de la Constitución y también la Guardia de Honor, así como en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y sobre este tema se refirió el ministro de Salud, Francisco Coma, donde señala que una gran cantidad de personas asistieron a estos puestos de vacunación y principalmente con menores de edad. Asimismo, da detalles acerca de la adquisición de más vacunas contra el COVID-19. Fue la verdad es que muy agradable porque además quiero agradecer y felicitar a algunos centros de vacunación que de verdad hicieron de esto como una fiesta. Entonces creo que vamos bien. Cuando ya tengamos la fase completa abierta, esto va a ser de un beneficio enorme para todo el mundo. ¿Cuándo podrían ingresar más o menos? Mire, estamos esperando las fechas, la confirmación de las fechas de ingreso y esperamos que sea muy pronto. ¿Y se han hecho más negociaciones con otras empresas farmacéuticas? Mire, tenemos abiertas con varias empresas farmacéuticas las negociaciones. Estamos en el proceso de ajustar algunos aspectos de los contratos que estas personas o estas empresas necesitan. Pero vamos caminando. La última negociación certera fue la de AstraZeneca que anunció el señor presidente que ya básicamente está finalizada. Y en este momento específicamente lo que nosotros estamos trabajando es en un cronograma de entregas que probablemente solicitemos sea para el año que viene. Por respecto a la vacunación de los menores de edad, el ministro de salud Francisco Coma señaló que aún no se tiene el dato certero de cuántos asistieron a estos centros de vacunación debido a que deben de realizar las modificaciones e integrar los datos de la vacunación a nivel comunitario. También porque recordemos que durante el fin de semana también se habilitó esta vacunación para los menores a nivel nacional. Asimismo, se ha señalado que hay prioridad para aquellos que tienen algún tipo de enfermedad crónica, aunque también se está vacunando a aquellos que no presentan ningún tipo de complicación. Sin embargo, se está dando prioridad a este sector y quienes fueron los que asistieron a estos distintos centros de vacunación. Asimismo, señaló que ya se tienen negociaciones avanzadas con la farmacéutica que distribuye la vacuna AstraZeneca, la vacuna contra el COVID-19 y que pronto se estarán dando más detalles acerca del cronograma de cuándo se podría recibir más.